la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo continuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. El número cero, primera balota. Número tres, segunda balota. Número tres, tercera balota. Y el número tres en la cuarta balota. Cero tres, tres, tres. Cero tres, treinta y tres. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Cero tres, treinta y tres. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Cero tres, treinta y tres.